Música Quiero empezar contándoles una historia Había una vez un niño que tenía un sueño Este niño quería enviar un juguete al espacio Si, lo escucharon bien Este niño quería enviar un juguete y tirarlo al espacio ¿Por qué? No es importante Lo que es realmente importante es que él quería hacerlo La gran pregunta era ¿Cómo? La única idea que se le ocurría a este niño Era lanzarlo con sus propios brazos Pero este niño no era ningún tonto Sabía que esto era casi imposible de hacer Y además, si esto fallaba El juguete se rompería en la caída Y esto lo pondría muy triste Por meses, el niño dudó de si hacerlo O no hacerlo y quedarse con la duda de que hubiera pasado Esto lo ponía ansioso Él quería ver su sueño enchar realidad Pero no quería arriesgarse Este niño era una persona reservada Por lo que se guardó su sueño Y con él se guardó sus miedos, sus dudas, su ansiedad y su incertidumbre Aunque esto lo destruía De todas formas, él lo negaba Se decía él mismo y a los otros Que estaba bien Hasta que un día no soportó más E hizo lo único que le parecía lógico Se juntó con sus amigos Y les contó todo Les contó sus sueños Sus miedos Sus dudas Y sin certidumbre Sus amigos lo escucharon Le dijeron que sentirse de esa forma es normal Es parte de ser humano Y luego un rato Le sugirieron la idea de construir un cohete Para así poder lograr su objetivo Durante meses El niño y sus amigos Trabajaron para construir el cohete Durante todo este tiempo Hubo errores Retrasos Contratiempos Todas estas cosas Desanimaban al niño Pero al mismo tiempo Lo ponían un paso más cerca De su objetivo Él todavía tenía dudas Mieros Ansiedad E incertidumbre Pero estaba decidido Hacer realidad su sueño Finalmente El cohete estuvo listo El niño sin dudarlo Aplotó el gran botón rojo Y lo lanzó El final de esta historia Es incierto El cohete puede haber llegado a espacio O puede haber explotado en mil pedazos Pero hay dos cosas que son seguras La primera es que el niño Al armar el cohete Aumentó sus posibilidades De cumplir su sueño Y la segunda Es que aunque el cohete explote en mil pedazos Y el niño se ponga triste Él sabe que hizo lo correcto al arriesgarse Y sabe que la próxima vez Que quiere enviar un cohete al espacio Él junto con sus amigos Van a construir un cohete mejor Y lo van a lograr Toda esta historia es muy bonita Pero la pregunta que todos están haciendo es ¿Por qué les estoy contando esto? La respuesta Es que creo que todos somos este niño Todos tenemos nuestros sueños Y nuestros objetivos Que queremos cumplir Y todos tenemos nuestras dudas Que muchas veces Nos guardamos Quizás porque no queremos que nos vean como débiles O porque no queremos preocupar al otro Pero al fin del día Nos terminan destruyendo Pero también creo que podemos ser ese niño Que logró contar lo que le había pasado Y que luego de meses de trabajo Pudo cumplir su objetivo Hagamos una cosa Quiero que levanten la mano Todas las personas Que alguna vez tuvieron un sueño O un objetivo Y que por miedo Y que por miedo o duda No lo cumplieron ¿Y quién de todos ustedes Se guardó todo ese miedo o esa duda Hasta que no aguantó más? Cuando tenemos un objetivo Hay ciertas cosas Que siempre van a estar La primera Es que van a tener que trabajar Para lograrlo La segunda Es que siempre Va a haber un riesgo También Va a haber errores Y contratiempos Y siempre Pero siempre Vas a tener a tus amigos Para ayudarte Hay otra cosa que es cierta No todos somos Ingenieros Neroespaciales Algunas personas Van a poder hacer este cohete Mientras que otra este Pero lo importante Es que en cualquiera De los dos casos Tenemos probabilidades Que se lo lanzan con tu mano Yo este año Quise lanzar dos cohetes Por cuestiones de la cuarentena No pude lanzar uno El otro lo lancé Y lamentablemente El cohete no llevó al espacio Y déjenme decirles ¿Fue triste? Sí ¿Estuve mal por muchos días? Sí Pero gracias a esto Puedo enfrentar mi miedo Y aprendí un montón de cosas Sobre mí Que no hubiera hecho De otra forma Y sé que la próxima Que quiera lanzar Un cohete al espacio Lo voy a hacer Y si no es la próxima A la otra va a funcionar Pero tarde o temprano Voy a cumplir un objetivo Nuestros juguetes Cohetes y condiciones Pueden ser diferentes Pero no dejemos Que el miedo Nos arrebate La posibilidad de cumplirlos Animémonos A arriesgarnos Aceptemos nuestros errores Si nos sentimos mal Hablemos Si tenemos que llorar Lloremos Pidamos ayuda Pongámonos tristes Si las cosas salen mal Y cuando cumplamos Nuestro objetivo Pongámonos felices Estemos orgullosos De lo que logramos Miremos nuestro cohete Y nuestro juguete Y sonriamos en serio Muchas gracias Pongámonos tristes Pongámonos tristes Pongámonos tristes